El enemigo entra en el área. 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 Movimiento. Objetivo, aquí. ¡Mejamos! ¡Está mal! ¡Más! 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 ¡Diabro! –¡Ni baje! Ni baje, porje …¡-i! «¡Ahí hay 40 metros esse peas en barro.» Claro, claro. Hay mucha gente de arriba. Ch bloodychap. ¡Diabro! ¡Diabro! ¡Vuelve a, grado! ¡Diabro! ¡Le trajo mucha plusa prácticamente! Camana, Columbio, sending the weapon Diabro ¡Gracias!